Un autobús de pasajeros de la empresa Omnibus de México, con número económico 5053 y placas de circulación 170 HX9, que seguía la ruta de Fresnillo, Zacatecas con destino a Guadalajara, se accidentó la madrugada de este martes y dejó un saldo de 13 heridos. El percance se registró cuando el chofer del camión se impactó en la parte posterior de un trailer de doble remolque, propiedad de la empresa Transportes Urgentes Nuevo León, que estaba cargado con 20 toneladas de azúcar. Se reportaron 13 personas lesionadas. De estos, hay 7 en estado grave de salud, 3 regulares y 3 leves, quienes están siendo atendidos en un hospital de Tepatitlán. El chofer del autobús se dio a la fuga. Al sitio acudieron a brindar apoyo elementos de las Unidades Municipales de Protección Civil y Bomberos de Valle de Guadalupe y Tepatitlán, así como personal de la Cruz Roja y Sismedic.